... si cianos un espacio si rúos al bolso ah de rúos al bolso rúos al bolso o cianos de 2 cianos de 2 meti un en guante la parte de arriba claro si pero a ver si se puede donde estamos aquí donde estamos esto esta cogiendo vida ah ahí va no no ¡Suscríbete al canal!